Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y me empiezo a portar mal Este plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tuve el ejemplo de mi amá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del villar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carenales Fiel rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las calles se quedó el karma grabado Así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son mis logros padre mío Por seguir tus pasos desde el río frío Ahora también me ha tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarle Yo soy ángel del villar 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 Gracias.